Llorar porque te aflige un gran dolor, gran dolor, luchar por conseguir una ilusión, qué ilusión, reír porque la dicha te alcanzó, te alcanzó. Es vivir, es vivir, es vivir, hablar, pensar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir, eso es vivir, vivir. Hablar, pensar, soñar, llorar, luchar, reír, sentir, amar, sufrir, soñar lo que fue nuestro, vener en las pasiones, caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir, eso es vivir. ¡Gracias!